Es una ordenanza de inmovilidad que desde luego los madrileños no pueden sostener en el futuro. La situación de centro de la ciudad en estos momentos es de atasco permanente. Los bulevares colapsados de manera sistemática. La calle Toledo, la calle Alcalá, qué decir de la Gran Vía, donde hay más pasajeros bajándose de los autobuses que subiéndose a ellos, porque son incapaces de llevarles de un lado a otro de la Gran Vía en menos de 20 minutos. Porque además no han tomado una sola medida que no esté dirigida a atentar contra la libertad de las personas en su movilidad. Lo primero, lo más falso y desacertado de esta ordenanza es su propio título. Porque, mire, ni es de movilidad ni es sostenible. Es una ordenanza de inmovilidad que desde luego los madrileños no pueden sostener en el futuro. Porque no quieren decirnos a los madrileños cuánto va a costar la broma esta de la ordenanza de movilidad. Porque, hombre, señora Sabanés, pretender decirnos que la implantación de esta ordenanza con Madrid Central, la Colonia Marconi, las reducciones de velocidad, no tiene coste, simplemente es una broma de mal gusto. Porque ustedes no llevaban en su programa electoral ni una sola de las medidas que ahora incluyen aquí en esta ordenanza. Ni el cierre de la Gran Vía, ni el cierre inminente de un perímetro en el que vive una población superior a la de 23 capitales de provincia de España. No se puede gobernar contra las personas, contra sus necesidades, contra la realidad. Porque es el mejor camino para llegar al fracaso. La semana pasada nos dice la alcaldesa que no sabía que había malestar con esto de Madrid Central. Señora alcaldesa, ¿en qué castillo la tienen metida? Le pedimos que retire este texto y que no conviertan a Madrid en un búnker de sus experimentos sociológicos. Esto no se resuelve en un laboratorio de ECUO ni en un círculo de Podemos, donde toman a los madrileños como cobayas. Esto es mucho más serio que todo eso y, desde luego, para eso estamos aquí y para oponernos frontalmente a un modelo que es un fracaso y que, además, se ha demostrado con datos empíricos que ha fracasado en estos tres años. Muchas gracias.